Que lindo es el encontrarnos en este tiempo y lugar El folclore está de fiesta, canta y baila el Uruguay De varios pagos vinieron los amigos a apoyar El folclore está de fiesta, canta y baila el Uruguay Y la fiesta empieza ya Con polcas y chamarritas, milongas y serraneras Valses y la cumparsita El teatro nos recibe, el baile ya comenzó Está el folclore de fiesta, todo es magia y emoción Juan José entona sus versos Oscar toca el bandoneón Bailarines y esta banda vibran en cada canción La capital nos recibe, la fiesta comenzó ya Compartiendo con amigos, canta y baila el Uruguay Ya la fiesta comenzó Con polcas y chamarritas, milongas y serraneras Valses y la cumparsita Que lindo es el encontrarnos en este tiempo y lugar El folclore está de fiesta, canta y baila el Uruguay 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 Gracias por ver el video.